A unos días que se den las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, se han publicado un número importante de encuestas en los medios de comunicación y parecen presentarnos un paisaje bastante claro de la victoria de Morena, probablemente en el Estado de México, de la victoria de la coalición opositora en Coahuila. Pero no son de esas encuestas de las que me gustaría hablar. Creo que hay otras encuestas en las que deberíamos fijar nuestra atención, que son estas mediciones nacionales que están tomándole el pulso al país. Y creo que hay que fijarse en ellas porque necesitamos realismo para ver cuál es el caldo de la opinión pública en nuestro país. Todas las encuestas, y esto se comenta por todos lados, todas las encuestas registran que el respaldo al presidente sigue siendo un respaldo muy sólido. Y es cierto notar y recordar que el país es un país con una tradición presidencialista, de un grado alto de respaldo al presidente en turno. Salvo el presidente Peña Nieto, nuestros presidentes en tiempos recientes han sido populares. Pero en este caso, creo que la novedad es que el respaldo al presidente López Obrador parece haberse petrificado, parece haberse fijado en la órbita cercana al 60% de opiniones favorables y cerca del 40% de opiniones críticas. Y en particular, creo que hay que examinar con mucha atención la encuesta que Reforma publicó hace una semana, el jueves 25 de mayo. Porque no solamente está retratando como otras encuestas el respaldo personal, sino que también está dándonos nota de una percepción más favorable del rumbo del país, del rumbo económico del país y también del desempeño de los resultados del gobierno. Es decir, no está entrando el gobierno de López Obrador a la recta final de su gobierno en una pendiente de impopularidad. Por el contrario, está listando su relevo, está preparando la campaña presidencial con una población que tiende a respaldar los resultados de la gestión presidencial. ¿Y qué nos dice esta encuesta de Reforma? Que al López Obrador se le considera un hombre cercano, se le ve como un hombre simpático, pero también se le ve como un hombre capaz, un hombre que le está haciendo bien al país. Y esta opinión no es simplemente una afinidad simbólica, sino que tiene respaldo en el bolsillo. Los encuestados perciben una mejora en la situación económica del país. Y este no es un juicio abstracto de quienes responden a las preguntas de Reforma, sino que es un juicio sobre su propia condición económica. El 39% de ellos siente que su situación personal ha mejorado. Un 28% lo ve de manera distinta y siente que está peor hoy de lo que estaba hace un año. Ahora, lo que me parece a mí más significativo, más digno de reflexión en espacios críticos, es que las banderas de la oposición, los dardos de la crítica, no han tenido eco en la percepción popular. Por ejemplo, a pesar de los embates a la Suprema Corte de Justicia, a pesar de decisiones que constituyen prácticamente un desacato a sus órdenes, frente a la manera que la coalición mayoritaria se está comportando en el Congreso, violando su propia normativa, a pesar de todo eso, la ciudadanía percibe que el presidente respeta la ley. El 61% de los encuestados cree eso, cree que el presidente respeta la ley. Tampoco ha pegado esta noción de que el presidente es un polarizador. Esta perspectiva que retrata al presidente como un hombre que divide al país entre amigos y enemigos. De acuerdo a esta encuesta, el 58% de los encuestados ve en el presidente a alguien que está gobernando para todos los mexicanos. Y a pesar de la contabilidad abundantísima de las mentiras que se reproducen en las mañanas desde Palacio Nacional, a pesar de escándalos tan graves de corrupción como Segalmex, la ciudadanía piensa que el presidente de la República es un hombre honesto, es un hombre que dice la verdad. No se le ve, a pesar de todo lo que se le dice en los espacios críticos, no se le percibe como un mandatario autoritario, como un presidente intolerante. Ahora, también identifica esta encuesta de reforma las zonas de insatisfacción y particularmente esa materia en la que el gobierno está francamente reprobado, que es en la materia de seguridad. La ciudadanía cree que la estrategia contra el crimen ha fracasado porque ve un país más violento y ve a los criminales más cerca, más presentes en su vida diaria. Yo estoy convencido de que estas encuestas, esta encuesta en particular, es un material que obliga a la reflexión de críticos y de opositores. Porque entender al país, porque diseñar una estrategia opositora, exige abrir los ojos a la realidad que pone frente a nosotros esta radiografía.